Amén, 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 igual, gloria a Dios, aleluya, amén, 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 un coro de esto chipeado. Yo soy la sal de la tierra, yo soy la sal de la tierra, mi soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar. La sal quiere el sabor, sabor a Cristo te voy a dar. La sal que da el sabor, sabor a Cristo a andar Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar Yo soy la sal de la tierra, sabor a Cristo te voy a dar La sal que da el sabor, sabor a Cristo te voy a dar ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!